Rachel Lara Caracas final 9-7-9-8 Muchísimas gracias por participar Grande el batazo por la izquierda Atrás, 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 atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Gorky Fernández que pone arriba a Caribe es un acero en el sexto inning con dos outs del séptimo de la gran final su primer home run del evento decisivo home run Maltín Polar un batazo con energía Maltín Polar lo que nos gusta y allí anotó la carrera Cines Unidos mucho más que películas un home run de película para Gorky el ángulo no importa el ponche ahora sino grande por la izquierda el batazo de Gabriel Lino Atrás, atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! cuadrangular uno tras otro ahora de Gabriel Lino la parte baja de la alineación de Caribe haciendo el daño y ahora el equipo Anzuate y Guense gana dos carreras por cero destapando su poder aquel que los trajo a la instancia decisiva home run Maltín Polar un batazo con energía Maltín Polar lo que nos gusta así es este juego Empresas Polar 78 años apoyando el deporte venezolano grande el batazo por la izquierda hacia la raya atrás, atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! cuadrangular soberbio también de Carlos Rivero que despierta al público en Barquis y Beto y acerca a Lara dos carreras por una ¡Qué pedazo de tablazo también para Rivero! Cuyo despertar es absoluto y tremendo Honrón Maltín Polar un batazo con energía Maltín Polar lo que nos gusta allí anotó la carrera Cines Unidos mucho más que películas Enérgico derecho a réplica ejerce Carlos Rivero luego de los dos honrones de Caribe un batazo inmenso había tenido dificultades Rivero durante toda la temporada para levantar la pelota y pues vaya si la levantó en esta en dos y dos poniendo el bate saca este machucón complicado la pelota pasó al jardín derecho viene por la goma con el empate Deiner López y con habilidad Rosmar Cordero ratifica su protagonismo se empata el juego el séptimo de la final a dos carreras con este hit Maltín Polar lo que nos gusta apenas sobrepasó al Balbino fue el mayor y ya estaba consumada la carrera del empate para Cardenales de Lara carrera anotada Cines Unidos mucho más que películas y definitivamente despertó totalmente el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto con esta carrera allí anotada y remolcada por Cordero ayer anotó la de la victoria le preguntaba Alfonso Saer el narrador de Cardenales quien era mejor si Alejandro de Asa o Linares y se quedaba sin dudas con Linares y aquí responde con el batazo la banda contraria se va a ir arriba el equipo larense el tiro es totalmente desviado y lo vuelve a hacer Jordanis Linares viene otra para la goma también anotó en carrera Josmar Cordero y se viene abajo el Antonio Herrera Gutiérrez Lara se va arriba cuatro carreras por dos Linares da el batazo que podría significar el campeonato para Cardenales de Lara que ahora gana cuatro carreras por dos es un hit Maltín Polar lo que nos gusta debacle en el relevo en su atiguense y par de anotadas cines unidos mucho más que películas clave a lo largo de todo el público de pie en Barquisimeto luces encendidas en los celulares listo Ricardo Gómez le cantaron el tercero Newman Romero el tercero del inning y Cardenales de Lara es el campeón de la temporada 2019 2020 al vencer cuatro a dos en el séptimo juego a un gran rival como Caribe Cienzoategui los pájaros rojos alzan vuelo y comienzan a dibujar una dinastía con el bicampeonato el sexto título en su historia Cardenales de Lara en su patio en el Antonio Herrera Gutiérrez campeones de la 19-20 y representantes de Venezuela en la serie del Caribe en San Juan no hay duda de que Cardenales de Lara en los últimos cuatro años ha mostrado esa garra presente en cuatro finales en forma consecutiva se les dio en la campaña anterior y en esta temporada han logrado revalidar ese título hablamos